Poco a poco Dices que no quieres seguir, juegas a no hacerte olvidar Sabes que no, lo importante que es, todo o no, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no Que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te quieras es un no Que no, que no, te niegas es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta no Que no, que no, tu perfume esta aquí, cartas, que no, con trocitos de ti Ropa, que no, tuya en la habitación, huellas, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no Que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te quieras es un no Que no, que no, que niegas es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta no No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no, que no, que no, que no No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no, que no, no, que no No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no, que no, que no No, que no, que no, quisiera verte no, que no, que no, pasarelo